Como ustedes saben, hace algunos meses presentamos el proyecto Ciudadanos Saltillo para Bien, que en conjunto con un grupo de jóvenes universitarios, profesionistas y empresarios, decidimos desarrollar esta idea, donde el objetivo era ir organizando proyectos y programas de impacto social para bien de Saltillo. Bueno, quiero decirles que a unos meses de que presentamos esto hemos tenido muy buenos resultados. Hemos ya desarrollado tres programas, que es Escuchando para Bien, que es Avanzando para Bien y el programa también de Héroes para Bien. Yo sí creo que es una excelente noticia, una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque estamos arrancando la tercera etapa del programa Escuchando para Bien, que es un programa que tiene el objetivo de apoyar a todos aquellos que tienen una discapacidad auditiva. Y bueno, tenemos la intención que para el mes de septiembre podamos beneficiar con este programa de Escuchando para Bien a 500 saltillenses nuestros. Entonces, en septiembre tenemos la intención de entregar estos 500 aparatos. La gente que tiene algún conocido, un vecino, un amigo, un familiar y que requiere de un aparato auditivo, se acerque con nosotros. Ahí va. Teléfono fijo 4173511, celular 8441075830, Facebook Saltillo para Bien, Twitter arroba Saltillo Bien y la dirección de nosotros está ahí en el centro de Saltillo, en la calle de Salazar y Miscoa. Ahí estamos a la orden de toda la gente. Es importante recalcar que estos apoyos, que este programa está abierto a todos los ciudadanos. Entonces, cualquiera que tenga algún conocido con esta discapacidad, que tenga la confianza de acercarse con nosotros y siempre estaremos a la orden.